Soy un planeta que gira fuera de control Soy la plenota que usa Dios para jugar ping-pong Soy el fantasma que no crees Soy una luz en el abismo Soy la gota de agua que no deja dormir Son las cosas en que pienso si te siento de mí Porque esta noche somos invencibles